En las olas creen inspiración Son momentos punidos por amor Y es un canto sobre mi intención En cómo voy pensando, despertando Y en la vida supe ver Lo frágil que puedo ser No una sola vez Vamos lentos sin correr Y trato de aprender Sonriendo al renacer Y yo voy despacio por el mar descalzo Puedo desprender todo lo que a mí se obtiene Tarde entera solo y sin comer Y admirando el bello atardecer Mil lagunas dentro de esta piel Y aún sigo pensando, despertando ¿Y quién la vida supe ver? Lo frágil que puedo ser No una sola vez Vamos lentos sin correr Y trato de aprender Y trato de aprender Sonriendo al renacer Y yo voy despacio por el mar descalzo Puedo desprender todo lo que a mí se obtiene Soy un gran ser Y yo voy despacio por el mar descalzo Y yo voy despacio por el mar descalzo Y yo voy despacio por el mar, descalzo, puedo desprender todo lo que me hice bien. Soledad en años, siempre al fin lloraron, nunca creí que un ser por los dos, no sé. Soledad en años, siempre al fin lloraron, nunca creí que un ser por los dos, no sé. Soledad en años, siempre al fin lloraron.